¡Hey! Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterKerodien y estamos por aquí de vuelta en un nuevo vídeo Hoy estamos aquí en la segunda parte de carreras increíbles Hoy estamos en una carrera súper difícil Y volvemos con nuestro compañero, el señor Agustín ¡Aaah! ¿Qué pasa, bro? Aquí estamos ¿Qué pasa? Buenas tardes Hoy los dos somos... Hoy los dos somos bailarines Como echaba de menos este baile, por favor, o sea... Oye, tú no tienes las alas, ¿eh? O sea, yo sí lo tengo ¿Es verdad? ¿Por qué? Y aún así tú vas más rápido ¿Por qué, tío? Oye, ¿y por qué tengo dos granadas en la cintura, tío? Eso no está en la skin de Battle Royale, ¿no? No lo sé Toma, tío, 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 tío Imagina que se rompe el circuito, tío Porque va la granada y la liamos No hace daño, tío Bueno, gente, estamos aquí en el circuito Y ya hemos hecho un vídeo por el canal de Agustín En la primera parte, así que lo tendréis por la primera línea de descripción, ¿vale? También tendréis por la descripción a los creadores de la carrera Que es una pasada los que se curran esto Porque tienen que coger todos los materiales Tienen que hacerlo paso a paso y es una malta locura Así que, nada Tenéis por ahí por el canal de Agustín La presentación Y bueno, hemos estado 20 minutos para ver la carrera Es súper larga y súper difícil, ¿vale? Ya tenemos más o menos pillada el truquillo Ni la de Mario Kart del castillo de Bowser Ni esas Son tan dices Sí, sí, la verdad es que es muy complicado En fin Vale, vamos a intentar poner los aerodeslizadores a la vez, ¿no? Vale, venga, ya Tres Dos Uno Pero espérate, cuando yo diga ya Lo que tienes que hacer es empezar a ponértelo Vale, vale, sí, sí Tres Dos Uno Ya Vale Vamos Vamos Vale, 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 ahora sí Vale Vale, vamos allá Vale, el objetivo de la carrera no llegará al final Obviamente Sí, dígame Sí ¿Quién es? ¿Hola? Sí Bueno Quería dinamizar un poco el vídeo Porque pensaba que iba a hablar Pero no he hablado Así que nada Haced un corte y sigues Pues Bueno Lo dicho El objetivo de la carrera es llegar lo más lejos posible Obviamente Si llegas al final ganas ¿Vale? Que llegas al final ganas Pero ya digo yo Que llegar los dos al final Es muy difícil O sea Es muy difícil Barra imposible Sí, barra imposible O sea, es muy complicado llegar al final La verdad Esta carrera es muy difícil Así que Si nos caemos ¿Vale? Pues morimos Es el mejor de tres Y Nada Vamos a darle ¿No? Sí, vamos a darle Un segundito Tengo que hacer una cosa importante Ok Empezamos la primera carrera En tres Dos Uno Vamos 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 Vale Me acabo de hacer Es un truco de esto Te lo prometo En mi canal Y en todos los canales Es que no fallas eso O sea, de verdad Que no lo fallas No lo fallas Uy, que llego aquí Has usado el truquillo Lógicamente Y esto lo he descubierto Tienes que dar Más menos esos méritos Sí Le pide el truco ya a eso Te lo juro No, no Es que Cabrón Es que lo estás Viendo súper rápido Madre mía Pero si no te veo Ya O sea, no sé Lo que has hecho ¿Qué eres? ¿El corredor del laberinto? ¿O qué? ¿El corredor de la escarrea imposible? Vamos Lo estás haciendo súper bien O sea, de verdad Mi enhorabuena Está cerca Está cerca Está toda la escala Increíble Subo, 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 subo Vale, por favor Llega, por favor Llega Por favor Llega No Es que ya lo he hecho Mucho Ay, que mal el borde Llega por tu tía No lo creo Me ha quedado literalmente Al borde No me lo creo No me lo creo He tirado una mala suerte Tío He tirado mala suerte aquí Tío Que me cago en todo lo cagable Tío No, me he quedado ataca Vale Ay, Dios Se me va fatal O sea, es lo peor No, no, no Se te va mal, tío Lo que pasa es que es difícil Es complicado, la verdad Te veo Te he visto No 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 Me he caído Que no No Vale Me he caído, tío Es imposible, tío Vale La mentins ha caído Voy a mirar a ver si puedo llegar al final Gente Para que veáis la carrera por aquí A ver si podemos A ver, a ver Es complicado A ver, mejor me caigo ahora Yo también Es que no me lo puedo creer Tío Es imposible Es definitivamente imposible ¿Dónde estás que el oro? Porque he vuelto a subir, eh Eh, yo estoy muy lejos Incluso yo creo que ya no Es imposible que muera Sí O sea, estoy en la zona fácil En la última Yo, pero como ha llegado tan rápido ahí ¿Eres el genio de De Akinator, o qué? O sea, te lo juro, eh Increíble lo de que el oro, tío Va Vale Me ha chetao, tío Me ha chetao, no vale Esto es por aquí Subimos aquí Igual, esta zona me encanta, tío Esto es todo lo intento O sea, parece ser que no Pero yo todavía lo intento ¿Por qué? Ahí, ahí Porque soy así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú estás lejos, no? ¿Por dónde estás? No sé dónde estás tú Es que realmente no sé dónde estás Yo estoy por la zona del castillo O sea, que está... Vale, tan lejos tampoco estoy Lo que pasa es que Lo has hecho muy bien tú también, eh Vale, te veo Ya ves, ahí Bueno, en verdad No estás, no estás lejos, eh No, es que lo estoy haciendo O sea, que la mano Si llevas desde el principio Eh, que acaba de pasar ahora mismo Madre mía Estoy súper rayado Ahora mismo de oro Porque escúchame Que te adelanto, eh Que... Eh... Eh... Podrías adelantarme ¿Sí? Pero... Estoy en la meta yo ¡No, tío! ¡Vamos! Gente, primera victoria Primera carrera Y nada ¿Tú dónde caes? O sea, tú por dónde vas Hay un momento que se divide Por la izquierda o por la derecha Yo voy por la derecha Pero he tomado la izquierda Y me he mareado, tío O sea, es súper raro Oye, pues fuera de broma, tío Hemos llegado los dos Y tampoco O sea, me he caído Tampoco me ha dado por mucho, eh Sí, sí, la verdad es que... No sé 1-1, tío ¿Wideplayer, bro? GG ¿Cómo? 1-1 Claro, cabrón Yo por mi huepez Huepez Ah, vale, vale Ok, ok Esco, ya la verdad Me he confundido 1-0, va Ok Sería tristísimo perder 2-0, eh Sería muy, muy triste La verdad A ver, vamos Vamos a hacer Vamos a hacer otra Vale Segunda carrera La primera no hemos ganado 1-0 Vamos a darle Si gano yo Gano ya Eh... Por todas Y si gana Agustín Pues... Bueno, acabemos de carrera Sí, claro Vale, vale Ok Empezamos En... Vale, espérate un segundo Eh... Empezamos ya Eh... 3... Eh... ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Nada, nada Incluso así voy a ganarte Incluso así voy a ganarte Sí, sí 3... Sí ¿Tú lo que estás? ¿Qué? Vale, vale Vale 3 3 2 1 1 1 ¡Ya! Buah, tío Me he chocado con todo, tío Yo también Con vocación vamos a ganarme, ¿no? Vas de chulo Vas de chulo Vas de chulo Es eso, es eso Sí, sí, sí No pasa nada Si vas de chulo Vas de chulo Vamos para acá Madre mía El truquillo De la mandurquillo Ya te he pillado No voy a fallar Por mi tío Que no fallo, eh Sí, tío Es que ya está aquí Sí, es que ya está aquí Es un pupido, tío O sea, de verdad Es increíble, tío Es realmente un masacrador No me lo creo, me hubiese rayado ahí, eh No me lo creo, que ya está aquí Es, 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 es tipo más guay Corredor de laberinto, chico No, 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 no No me, no me, no me, no me que te quete, eh Estamos súper igualados A ver, tampoco ha servido de nada porque yo sé que has pasado por el lado, pero Sí ¡Vamooos! ¡Vamooos! Llego, 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 llego Hombre, no llego a llegar Ahí ha hecho la peleada del año No, no, otra vez he hecho no ¡Oh! ¡Qué bien, no! Segundo adelantarme, tío ¡No! Lo voy a hacer, chaval Lo voy a hacer, pero no, tío ¿Por qué? Porque soy buenísimo No, vale, también Me quedo pillado, tío Es complicado, eh Esta parte, la verdad que yo Sí, también, es complicado Vale, y esto ya ni hablamos, eh ¡Es que siempre! ¡SIEMPRE! 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 ¡Nooo! Es que claro, si tú ya quedo Pero es que yo vengo de ahí abajo, tío ¿Qué hacemos? Eh... Vamos a continuar por aquí Vale, gente Agustín se ha caído Pero es que este sitio es un poco... Traibólico ¡Tranbólico! Sí, trámbólico Entonces vamos a continuar la partida Tenta aquí, vale Escucha, vas 1-0 Exacto Vas ganando ¿Vale? O sea, realmente vas ganando Sí Yo vería que yo empezase aquí y tú ahí Vale, vale O sea, me pone una trampa al principio Te cae, te cae y... Vale, vale, ok Ok, ok ¡Oh, qué joder! Va, va, va Tres, dos, uno Y vámonos A ver, es que como esto lo hagan mejor que yo Ya está allí Gracias Ah, qué mal lo he hecho, tío Vale, chas, porque me rayo Vale, chas, hay, chas Vale, hay que tener cuidado aquí Porque es por aquí Perfecto Vamos para adelante Que no me va a ganar de esta forma Porque yo sé que es un chaval Que no se rime Ante nefastas ocurrencias Vamos Madre mía El folleteo que he hecho aquí Vamos Me meto el... No, no me metí, no me metí, tío Me he muerto Me he muerto Eh, ¿qué dices? Me he muerto Por la cara Dime que estoy grabando Vale, estoy grabando Que no lo Acabo de morir por la cara ¿En serio, tío? Me he muerto Me ha matado o algo Estoy flipando Estoy flipando Me he suicidado, yo también Esta partida no cuenta What the fuck ¿Qué ha pasado, tío? Vale, vale, que no lo Vale Vale, que no lo Después de la incertidumbre De la carrera esta Que si se puede llamar carrera Que si me he muerto Porque sí Que si te has caído Vamos a repetir la segunda carrera Uno, cerro para ti Tres, dos, uno Vamos No, no me lo puedo creer No, tío Es que me lo pongo todo, tío Joder Ah, que me dice Que no hayas caído, tron No me jodas Es que digo Ya está, uno, uno Pero no Pero siempre me miente Vale, me acabo de sacar Madre mía Lo que acabo de hacer Me lo acabo de sacar Sí, sí, o sea Te permito que No me lo creo Pero si lo estoy haciendo yo Mejor que tú Si lo estaba haciendo yo Mejor que tú, tío Joder, porque mola Porque es la moda Vale, esto sí Y literalmente Perdí tiempo No, no, no Me he caído, tío Me he caído Pero puedo volver Pero puedo volver Pero puedo volver Sí, de vuelta Sí, de vuelta Sí, de vuelta Vale, vale, vale Te veo ahí No quiero a ti Meterte nervios Para que te caigas ¿Eh? Porque ganarme 2-0 Me rayo Vale, vale Yo sigo con la escalera ¿Eh? ¿Tú estás en la escalera? Vale, acabo de seguir Vale, vale, vale Vale, vale No estás lejos No estás lejos Es que las escaleras Las escaleras son grandes ¿Eh? Sí Sigo yo las escaleras Metido ¿Eh? Joder, pero ¿cuántas escaleras son? Me cago ya Me cago encima Estoy en el instabio Sí, te veo, te veo Sí, te veo Compadre 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 la palabra Ok No me voy a jugar Voy a hacerlo esto Pasito, pasito Vale Ya te veo que Tú no eres de las típicas De los típicos que se las juegas ¿Eh? ¡Oh! Me he sacado Sí, tío Joder, ¿qué quieres que me cago encima? Porque lo hago ¿Dónde estás? Yo estoy ahora mismo Pues te veo Bastante tocho ¿Dónde estás tú? La verdad Vale Yo no sé dónde estás Pero igualmente No voy a perder el ritmo No lo pierdas No lo pierdas Pero pierdenlo ya Joder Madre de Dios Que lo tengo dominado Esto, por Dios Que de verdad Eres increíble, tío ¿Dónde estás, tío? Sí, es que lo veo Tío, eres buenísimo Vale Joder, tío Lo bueno eres Vale ¡Ay, Dios! Que es que se me caigo No, no te caigas No te caigas Que eso no Madre mía Me lo estoy sacando ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Madre mía! Acabo de llegar a la meta ¡Madre mía! ¿Dónde estás? ¿Has caído? ¿Has caído? ¿Te has caído? ¿Te has caído o qué? Dilo, dilo Si, aquí todos son caidores Mira arriba ¿El río? Mira arriba No te veo, tío Ah, ahí ¿Te has caído ahí, tío? Ah, que me estás viendo Sí Sí ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Estaba! 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 ¡Estaba tocando, hombre! Joder, tío Yo quería que vivas ahí viejo, a ver Oye, ay dios Eh, yo creo que 2-0, pero igualmente vamos a jugar una más A ver si... Que bueno tío Vale, 2-0 tío Vamos a jugar una más, a ver si podemos Me molería completar los dos las carreras tío Empezamos, 3 El amistoso, el amistoso, 3, 2, 1 Vamos allá Madre de dios, es que soy... No se tío Amistosamente Para mi es la del orgullo Madre mía la sacada que acabo de hacer Madre mía es que no No puedo llegar a pensar ¿Por qué me adelantas así? Madre mía por el interior Por el interior hay estado A un centímetro chaval Vamos, para acá que nos vamos Y para arriba, ahora las escaleras que tú das Lo que yo no quiero que dure nada realmente Vamos, que duran demasiado Estoy pegado eh Vale, vale, estoy super pegado eh Estoy subiendo pa' arriba Estoy subiendo Vamos Parece que es amistoso pero no esto Parece que es amistoso pero no lo quiero perder O sea, quiero la de los orgullos Vale, no, 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 no Uy, que soy Me quedo pido Vale, vale Está lejos, no está lejos No cabrón, no estoy lejos cabrón Es que los últimos siguen ha subido ese lejos Vamos Vamos Y le sale ahora y no la salió Madre mía No me ha salido que el amistoso me sale Que el amistoso tiene lo que tengo yo de amistoso Que quiero ganarlo como que me llamo Pedro Pedro Mariano No me ha salido nada, eh O sea, eso no me ha salido nunca Buah, estoy súper atrasado Mira lo que estoy haciendo, que no lo sé Si llevo a jugar así todo el rato, tío Si llevo a jugar así todo el rato Madre mía, ¿cómo estoy jugando? ¡Madre mía! Increíble de amistoso El orgullo ha sido hecho, eh O sea, el 2-1-3 Estoy yo también por ahí, eh No te... Es que ya, ya te veo No están ¿Dónde estás? Estoy, estoy ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Vamos, amistoso! ¡Cabrón! ¿Dónde estoy? ¿Te has caído? Literalmente no sé dónde estoy ahora mismo Creo que estás llevando... Creo que ha llegado el chino, tío ¿No? Estoy acá ¿Estoy? ¡Ahí estoy! ¡Agui! ¡Dime! No te lo vas a creer, tío Espérate, espérate, que voy a ganarte Ya que te has caído Subo para arriba Estoy en la meta, tío Sí, pero claro, cabrón ¿Cómo ha llegado la meta? He cogido un propulsor Y he avanzado, tío No sé Te lo puedo Te caes con un propulsor Y llega a la meta Y yo, Gigi Pues nada, claro, a ver Sabes, en plan, la de amistoso Pero tú y yo sabíamos que de amistoso Tiría poco, tío De hecho, el que lo ganaba, ganaba Era el típico El que marque, gana Pues ha sido eso Gigi, tío Bien jugado, ¿eh? Bien jugado, bien jugado ¿Qué es esa escopeta, tío? No sé Es que parece una espasa Mira Ya, ya, ya Mira Dios Como metan esto en el forno y paro de jugar En fin, gente Eh, muchas gracias por ver el vídeo, de verdad Eh, ha estado muy chulo Espérate por aquí en segundo de oro Aquí en todo el centro Bueno Eh, eh ¿Sabes lo más gracioso, tío? Que no puedo editarlo, tío Ni romper No puedo romper No me lo puedo creer No me lo puedo romper Es broma Pues nada Hasta aquí en todo el centro Alguien me saqué La verdad Esa es una leche, la verdad Realmente No me lo puedo creer, tío Como te sientes Yo tendría claustrofobia Estoy claustrofobiao, tío Ahora mismo Ya abrí un poco Para que me veas la cara Vale, según Ay, Dios Claustrofrio ya, ¿eh? En fin Muchas gracias por ver el vídeo, gente Ya sabéis que un like Se agradece un montonazo Y nada Ya sabéis Tenéis la primera parte Si no la habéis visto En el canal de Agustín Tenéis también los canales De los chavales De que han hecho la carrera Y por favor Una carrera más fácil Para por si No, bueno La verdad es que está guapa Ha sido muy larga Y ha estado bastante guay No dicho Nos vemos en la próxima ¿Quieres decir algo, Abus? Nada, tío Que a ver si llegamos en este vídeo A 7000 likes Ahí estamos, hombre A 7000 licazos Mira Y te voy a dejar hasta salir, tío Chao Qué bonito Hombre En fin Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao